bienvenidos a los resultados de costa rica 31 de julio del 2022 primer premio 41 segundo premio 85 tercer premio 75 ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación, videos con resultados anteriores